En la magia todo es posible. Ella duerme profundamente, sin embargo puede atender mi voz. Pero en el amor, no. Yo sí siento celos de ti todavía. Héctor Alterio. Cuando quiero enfadarme de verdad me vuelvo contra mí mismo. Una película ganadora de tres premios internacionales en el Festival de San Sebastián. Me das envidia. A un dios desconocido. Disponible en Flixolé.